¡Largaron el Handicap Ríngaro! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 4, claro secreto, abierto lo viene haciendo el 6, Don Revelado. Por dentro carga el número 1 Macedoño, recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 4, claro secreto. Accionando con ventaja, su hora 9 sobre el 6, Don Revelado. Por dentro carga el número 1 Macedoño, gana terreno el 2, perfecto, Rosal por dentro el 3, Willy Dubái, más abierto lo viene haciendo el 5 y Gelato. Pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Con el 4, claro secreto en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 6, Don Revelado. Por dentro hay cita el número 1 Macedoño, cerca lo viene haciendo el 3, Willy Dubái. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, por dentro el número 1 Macedoño, saca ventaja sobre el 4, claro secreto. Insiste por los palos el número 3, Willy Dubái, más abierto lo viene haciendo el 5 y Gelato. 100 metros finales, el 1 corre firme en la vanguardia, pocos metros para el disco, sin por el 1 Macedoño. Con apreciable ventaja sobre el 3, Willy Dubái, abierto el 4, claro secreto y cruzó por el disco.